Con el propósito de brindar nuevas atracciones y de alta calidad para toda la familia, la operadora de eventos del estado de Hidalgo presenta el espectáculo Casa de Dioses, una representación que transporta a las y los visitantes a tiempos prehispánicos, donde se fusionan danza, música, luces y efectos sonoros en un homenaje a nuestras raíces culturales. Este impresionante espectáculo tiene lugar diariamente en la Plaza San Francisco, con un entorno enmarcado por los emblemáticos Atlantes de Tula, que adornan la nave comercial. Las funciones se realizan en dos horarios, 19 y 20.30 horas, bajo la dirección de Paul Ramírez, fundador y director del ballet folclórico Teocali. Ocho talentosos bailarines dan vida a esta producción, que ha puesto en alto el nombre de Hidalgo en escenarios de Portugal, Polonia, República Checa y en múltiples estados del país. Casa de Dioses no solo es un espectáculo, es una experiencia cultural enriquecedora que invita al público a conectar con la historia, las tradiciones y el legado prehispánico de México, que reafirma la identidad y el orgullo hidalguense. La Feria Que Date Con Orgullo invita a disfrutar de esta representación, que forma parte de la programación artístico-cultural, la cual va incluida en el boleto de acceso. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.